Y tenemos una buena noticia, otro motivo para alegrarnos, que es la vuelta de la ficción, Silvia. Vamos de lo general a lo más particular. La alegría, porque para todos los actores del mundo, que de a poco se hayan encontrado protocolos que permitan volver a trabajar, es una gran noticia. Protocolos recontraestrictos, por ejemplo, que exigen que haya testeos todos los días. Porque hay que, lógicamente, estar cerca. El trabajo de los actores necesita, requiere esto. Después, en lo particular, para Polka, porque fue además un año especialmente duro. Entonces, esta es una revancha. Estuvimos allí, en el barrio 31, en alguna de las escenas que se grabaron al aire libre, porque después hay mucho también, por supuesto, en set, allá en Don Torcuato. Pero estuvimos en las grabaciones que ponen en marcha 1, 5, 18, la nueva ficción de Polka. Estamos de nuevo aquí, solo estoy yo, un Dios que nos mira y nos perdona por amor. Mi personaje se llama Lola, está en la villa hace 18 años. No ha nacido en la villa, viene de otro lado, tampoco voy a contar mucho. Pero está arraigada a este lugar, ama a este lugar, defiende a este lugar. Es un poco como la vocera de las mujeres dentro de la villa. Y bueno, ahí conoce a Esteban Lamote, que viene como... Hay un triángulo de amor ahí. Un triángulo de amor hermoso con Esteban Lamote y con Gonzalo Heredia. Son dos personajes divinos. Es una novela, una telenovela con todas las letras. Es la vuelta a ese género y también resignificar ese género, elevarlo, o sea, volverlo algo mejor de lo que... Yo, por ejemplo, hice varias novelas en Polka, pero nunca me había tocado algo así, este género. El género novela, melodrama. Y me parece que la gente va a estar agradecida, porque es una historia muy grande, que hay muchos personajes y ya ven... No sé qué ven, no sé qué ven en particular. Y me parece que le vamos a... Tenemos la ilusión de poder regalarle a la gente, de darle a la gente este año una novela que tengan ganas de quedarse ahí en la mesa para verla. Mi personaje es... Creo que es uno de los pocos personajes que cae al barrio, medio de casualidad, él está en el campo y en este barrio se crió, pero se fue, se tuvo que ir y se reencuentra con su familia, con su padre, que es Patricio Contreras, y empieza a conocer, conoce al personaje de Lorenzo, de Esteban Lamote, y el personaje de Agustina, Lola, y empieza a familiarizarse y también a recordar su infancia dentro del barrio. Va a haber quilombo, va a haber quilombo. Mejor, que haga lío. Va a haber mucho tiro, mucha mafia, mucho tiro. Tiro y amor, tiro y amor. Y acércate que ahora yo quitaré lo que luce en tu cuerpo y te lo besaré con esa pasión que anoche soñé y me dices...